¡Aplausos! Podemos revisar que la pista esté limpia Para que no haya Los instructores Ahorita que van a entrar no hay que verificar por favor ¡Morre! 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 Y Villa de los Niños En este momento Como la sindicada hace su ingreso El Instituto Enrique Gómez Carrillo ¡Vamos a ver! 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 ¡Está hasta la onda! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!